y la que tal amigos bienvenidos a este nuevo video hoy quiero mostrarles una solución para un problema que puede ser una opción que es como un poco molesta con respecto a la tecla captura que se las voy a mostrar aquí y que cada vez que la presionamos por ejemplo en este caso yo quiero hacer una captura de este de este pedazo para poder crear una miniatura o en algún editor de vídeo cuando haces el zoom completo y le presionas esa tecla aparece este que dice easy capture manager para poder quitarlo deshabilitarlo le vas a dar clic aquí digamos y acá vamos a ver esta opción eso es sencillo y le vamos a colocar en ninguno y luego le vamos a dar aceptar y cerramos le damos no si lo digo porque cuando le da uno clic ahí por error y le da acá en paint para pegarlo aparece así en blanco cambio ahorita que está ya inhabilitado hacemos otra vez el doble clic aquí presionamos la tecla captura le damos escape porque ya no aparece ese esa opción y acá ya apareceron nuestra captura sin ese detalle molesto que se instala cuando se coloca una impresora samsung en tu equipo eso es todo amigos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima oportunidad chau chau